Podríamos definir en dos palabras el espectáculo que vamos a vivir a partir de esta noche. Sorprendente e inigualable. Durante este fin de semana y el siguiente, la fachada de la Catedral Primada se vestirá de luz. El espectáculo Luz Greco se renueva, multiplicando por 7 su potencia lumínica. Dos torretas de proyección harán soñar al espectador, que podrá ver, por ejemplo, cómo la emblemática Torre del Templo gira sobre sí misma. La empresa BNC Montajes Audiovisuales ha sido la encargada de idear el espectáculo. La volumetría de la catedral no lo ha puesto fácil. Técnicamente, tengo que decir que es el proyecto más difícil que hemos realizado. En algo más de 14 minutos, el espectáculo Luz Greco intentará emocionar al público. Una tarea fácil, puesto que el lienzo donde se proyectará este espectáculo de luz y sonido este año será la Catedral Primada de Toledo. Se trata de un espectáculo que se ideó para calentar motores hacia la celebración del cuarto centenario. Y enhorabuena para los amantes de este evento, porque el año que viene presenta importantes novedades. Este espectáculo, con sus variantes, será fijo. Seguramente, prácticamente todos los fines de semana del verano. La inspiración del Greco llega un año más a la ciudad de Toledo. Y esta vez, para quedarse. ¡Suscríbete al canal!